¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús y esta es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. El video de hoy es un video que me tiene, a ver, a ver, a ver, a ver, estoy pompeado, estoy pompeado, estoy pompeado. Pero porque resulta que yo siempre de chamaquito quería ser cartero y ya después de grande se me quitó. A mí me daba curiosidad guiar con el guía en el lado derecho. Las personas que nos están viendo de otros países sepan que en Puerto Rico todos los carros tienen el guía en el lado izquierdo, pero los carteros tienen el guía en el lado derecho. Entonces yo llamé a un pana mío que es mecánico, que se llama Marco, este que está aquí, este que está aquí. Y Marco me dijo, yo te voy a resolver el problema papito, tengo el carro de cartero con el guía en el lado derecho. Así que si tú me quieres ver guiando este carro de cartero, con el guía en el lado derecho, no te vayas. Ya estamos aquí, de regreso, y está Marco, Marco, yo te voy a decir una cosa, esto no parece un carro de cartero. ¿Verdad que no? Es un poquito más rápido que un carro de cartero. Ven acá, ¿y esto qué carajo es, caballo? Esto es un Nissan Skyline 92, modelo R32. ¿Un qué? ¿Un qué? Un Skyline. Un Skyline, Skyline es como la línea del cielo, ¿verdad? Eso es así, rápido. Diablo, ven acá. Y entonces este carro tiene el guía en el lado derecho. Eso es así. Pues vamos a enseñar el carro a la gente, que yo voy a estar guiando, con el guía en el lado. Pero bueno, que ese bonete es negro y el carro es con el vino, ¿qué diablos es eso? Es carbon fiber, hay que eliminar peso, tú sabes. Carbon fiber, nos jodimos ahora con el carro. Espera, espera, espera. ¡Vap! Aquí están viendo el carrito, mira. Este carrito tiene como 100 años, ¿verdad? Esto tiene... Este carro es de 92. Ahí, pero para, 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 esto sí yo lo conozco. Ahí dice GTR, caballo, espérate, ¿no? Tú me estás engañando, ¿qué es eso? ¿Qué GTR? Esto es en el original, esto es AWEWDRIVE, tracción en las cuatro ruedas. ¿Tracción en las cuatro ruedas? Correcto. Pero vean, entonces esto corre rápido. Bueno, de fábrica trae 280 caballos de fuerza, ahora mismo tiene 640 a la goma. 640 caballos de fuerza a la goma. Ven acá. ¿Y esos caballos, se paran a beber agua o son de los que corren? Son de los que corren. Gente, voy a probar este carro con el guía en el lado derecho. Por lo menos es automático, ¿verdad? Que pues, tiro los cambios, no hay que... No, 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 eso es estándar, cinco cambios. ¿Sabes que era estándar? Coño, yo seguía al estándar, pero tengo que tirar los cambios con la más, con la azul. Con la izquierda, totalmente al revés. Lo que hacías con la derecha, ahora es con la izquierda. Nada, pues entonces vamos a probar el carro con el guía en el lado derecho. Skyline Nissan GTR Original All-Wheel Drive con el guía en el lado derecho. Nos fuimos. Lo sé, lo sé. Dije que iba a guiar el carro y no les enseñé el motor. Vamos a enseñarles el motor, porque es que me busco una candela. Yo les voy a decir algo. Cuando el motor le suben el bonete a un carro, para ver el motor, usted me ve mirando como un pendejo, pero yo para mí, tú es la misma mierda, porque yo de mecánica, no sé, un carajo. Vamos a ver eso, papi. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver. Papi, explícame, explícame, qué diablo, qué es esto aquí, papi, qué es esto aquí, cuéntame. Bueno, este es el motor, este es un motor RB26. RB26. Este es un motor de 2.6 litros turbo de fábrica, originalmente es Twin Turbo, dos turbinas. Ok, tiene dos turbinas, ¿este tiene dos turbinas o tiene una? Se le miraron las dos turbinas pequeñas y se le montó una grande. Ok, o sea, el carro de fábrica está ahí dos turbinas, y esto es lo que es la turbina. Correcto. Este tubo que hay allá, y este me lo sé, eso es un filtro. Correcto. Ese me lo sé. Correcto. Ok, y este relojito, ¿qué es lo que mide? Ese es el regulador de gasolina, eso mide la presión de gasolina. Regulador de gasolina, y esta me la sé también, esa es la barra que ayuda a que sea más estable el carro. El carro, el carbón fiber. Ok. Bueno, gente, ya vieron el motor, llegó el momento de montarnos a guiar por el lado, por el lado izquierdo, el carrito. Vamos a, pero esto es una butaca que casi uno no cabe. Gente, me acabo de montar y ya estoy asfixiado. Esta butaca está como que tan apretada. Miren la butaca, miren la butaca, miren la butaca. Esto es una butaca que me tiene como que asfixiado. Nada, yo voy a esperar que Marco se monte en el lado del pasajero, que me siento como raro con cojones. Para entonces, dame cerrar, espérate. Ahí está, cerramos la puerta. Para que entonces, él coja la cámara y empecemos a grabar y sigamos grabando, porque ya llevamos... Yo no sé qué carajo estoy hablando, pero nada. Vamos a guiarle esta pendeja. Ya estoy montado en el carro, esto es cuestión de prender el carro. Espérate, 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 espérate. Pero ven acá, pero aquí no hay guía, caballo. Tía, diablo, pero ¿y qué es esto? Son guías quick release. ¿Ah, un guía qué? Quick release. Quick release. ¿Y para qué es esto, mano? ¿Para que tú te bajas y no se roban el carro? Más o menos, pero también para poder entrar más cómodo el vehículo. Ah, para entrar más cómodo. Sí, porque de verdad que me dio un trabajo cabrón entrar aquí. Vamos a... Y esto me imagino que tú lo metes aquí. Ya está. ¿Ya? Correcto. ¿Y si uno va guiando y esa pendeja se zafa, bro? Eso es bien seguro. ¿Bien? Eso es de la marca de alta calidad. ¿Y para sacarlo tú? Así, mi cojado. Ok, ok. Ahí, ahí lo metemos. O sea, que este guía es fino, de verdad. Esto no es una mierda. O sea, esto es bravo, de verdad. Eso es caro. Ok. Esto es caro. Bueno, pues vamos a prenderle esta pendeja. Gente, es estándar. Fíjense la palanca. La palanca parece como un vibrador del futuro, más o menos. Esa palanquita, coño. Pero un carro tan potente. Esa palanquita es como una jodiendita. Esos son gustos del dueño. Ah, ok. Gustavo. El dueño de este carro no sé quién es. Pero, papi, la palanquita. Meter una palanca, tú sabes que se vea más bollo cua. Bueno, metemos el cloche. Déjame verlo. El carro está en neutro. Pero vamos a meter el cloche porque es por la costumbre. Bueno, metemos el cloche. Ok. Gente, oficialmente, yo estoy cagado. Vamos a ver si esto se oye. Afuera se está oyendo bien, cabrón. Yo voy a bajar el cristal porque yo no sé. ¿Esta pendeja tiene aire o no? Tiene aire, tiene aire. ¿Tiene? No, pero vamos a ver porque yo he escuchado que la gente que corre siempre quita el aire. Yo no sé por qué carajo es eso. Pero este tiene aire. Este tiene. Correcto. Pero vamos a, vamos. ¿Y el cinturón? Verán. Gente, oficialmente yo estoy bien cagado. Pero como yo quería ser cartero. Puñeta, esto está cabrón para meterle el cinturón. Como yo quería ser cartero. Pues estamos. Espe. ¿Qué hablo? Ahí, ahí. Ya. Oye, guardia. Oye, guardia. Tengo el cinturón, papito. No invente conmigo. Oficialmente estoy cagado. Bajamos la emergencia. Diablo, mano. De verdad estoy cagado. De verdad. O sea, yo sé. O sea, a veces uno dice que está cagado para que la gente se ría. Pero yo estoy cagado de verdad. Porque es que. Ok. Vamos a ver. Es a diablo, cabrón. Pero es que. Tiene cloche de verdad, hombre. Pero es que yo de soltar el cloche ya iba a chillar goma. Ok. Voy a. Voy a. Ok. Con calma. Es a diablo. No, papi. Mira, ya se me apagó esta pendeja. Ok. Papi, yo. Esto es una cosa. Estoy haciendo ridículo ante todas las personas que me ven por YouTube. Pero es que yo nunca me voy a montar una pendeja que sea tan rápida. Glory, que es amiga mía. Glory debe estar viendo este video y debe estar vacilándome. Aquí. Ah, no, papi. Se me vuelve a apagar esta mierda. Se murió. Díablo, mano. Yo he ido a Westandar toda mi vida. Y no me había dado con una pendeja como esta. Después de noche que saquen los sin miedo. No, no, no. No, no. Porque voy a salir chillando goma. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Cuérdate, cuérdate. Ok, ok. Ya voy, ya voy. Ya le estoy cogiendo el swing al cloche. Ok, ya. Ahora sí. Ya, papi. Yo soy un huevo. Papi, esto es cuestión de cogerle el swing porque veo que el cloche es bien sensitivo. Hasta ahora voy girando en el lado derecho. Y fíjate, se siente más o menos normal, Marco, el carro. O sea, no siento como que algo muy distinto por guiar en el lado derecho. Y sé que la gente está pensando, tú sabes, como que coño, Javier, en este carro corre. Y tú tienes que darle un poquito de caña. Eh, monstruo, ¿qué tú me aconsejas? Y sabes, segundo, un poquito. Pero, ¿a dónde me voy? Dale a la luz al izquierda. Es un guille cabrón porque la gente te mira en la calle y dice, mira ese cabrón que va guiando a la derecha. Bueno, gente, oficialmente estoy guiando un carro de carrera con el guía. ¡Ah, ya, 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 papi! ¡Sábana va a libre, papi! Todo se siente, papito, esto está. Papi, si me coge un guardia me pica pero encantito. Se siente cabrón, súper estable, fíjate, para hacer un carro, este carro es el 92, ¿verdad, Marco? Un carro del 92 y se siente súper estable. Este, dame chequear que esté el neutro bien. Se siente súper estable este carro, brother, y no. O sea, es que uno se monta un carro del 92 y uno siente como un tancaneo y una mierda. Pero esto se siente bien. Cuéntame, ¿de qué son estos relojes, Marco? Bueno, este reloj de mezcla, porque decimos el Fibur Ratio. Mezcla, ¿ok? Esta es presión de aceite y esto es de Boost. Ok, mezcla, presión de aceite y Boost. Los que miran mi canal, por favor, déjenme en los comentarios. Si usted es un Fibur de carro y le gusta esta pendeja, déjenme en el comentario. ¿Le gusta este carrito? Quiero que sepa que está a la venta. Ah, dímelo, papi. Papi, yo estoy en este carrito que es prestado. Yo estoy probando esta pendeja. Suerte. Pórtate bien. Dios te bendiga. Sá, barabaribri. Así que usted, déjenme en sus comentarios qué sabe de este carro, si conoce algo de estos carros. Tú sabes que yo no he guiado un GTR actual. Y de verdad, dudo mucho que la experiencia sea más chévere que guiar esta pendeja. All-wheel drive, 640 caballos a la goma, se siente brutal el carro, de verdad que sí. O sea, para tirar segunda puede subir hasta 9000, tú dices. No, 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 papi, no, papi. Ay, estoy como un nene chiquito. Esto está abierto. Ay, 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 ay. ¿Y las señales dónde estás? A la derecha, todo al revés. Mira, sin señal. Nos vamos sin señal porque no sé dónde está. Diablo, brother, esa pendeja tú no me la dijiste. O sea, que tiro primera. Primera, los primeros completos está abajo. Y cuando llega más o menos a 9000, es que tiro segunda. Le pones segunda y lo pisas completo. Y ahí fue que sonó esa jodienda que parece como si te soplan entre medio de las nalgas. O sea, se oye. Nuestra magia, este era el cambio, más el carro, ojalá. Diablo, mano. Este carrito tiene más o menos metido cuánto en cuestión de mecánica. Entre mecánica, accesorios, mano de obra, pintura, etc. Unos 45 mil dólares. Más el costo del carro. 45 mil pesos más lo que vale el carro. Así que si usted está interesado en comprar este carrito, me escribe aquí en los comentarios. Y nosotros le decimos cuánto vale el carrito. Y el dueño de este carro, ¿sabe que yo lo estoy cueteando? Sí, sí, claro. Héctor, coño, papi, gracias por prestarme el carro. Alúmbra para allá, alúmbra para allá. Píntalo, 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 píntalo. Ahí. Vamos a imprimirlo. Vamos a imprimirlo. Ay, 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 ay. No, papito, esto es otra cosa. Definitivamente el carro está bien cabrón. Estoy guiando con el guía a la derecha. Gente, esto está de verdad que se siente brutal. Vamos, papi. Papi, me encanta la pendeja del bus ese del turbo. Cuando suena, papi, ya yo quiero esta pendeja. Yo quiero comprarme este carro. Yo quiero comprarme este carro ya. Yo lo quiero para mí. Porque parece que estoy pelado. Me di cuenta algo. El carro frena bien, pero aún así creo que tiene mucha más potencia. Hay que estar velando. Yo corrí motora mucho tiempo y la motora, tú sabes que las motoras no frenan. Y entonces uno tiene que medir la distancia porque me di cuenta que cuando iba, ya tú sabes, ensalchichado por ir para abajo, tú sabes, frené. Y yo dije, este carro frena bien, pero como quiera es medio peligroso. Tú sabes, uno ir muy pegado. Yo me imagino que está quedando bien, que yo me veo ahí en la cámara. Está perfecto. Está perfecto. El carro frena lo limito bastante bien con el sistema de freno de fábrica. Se mandaron a pedir un sistema de freno. Ah, el sistema de freno es de fábrica. Este es de fábrica. Se mandó a pedir uno, costó 4200 dólares. Cuando llegue se le va a instalar. Y eso sí va a frenar. No, no, pero el frena bien. Lo que pasa es que es lo que tú dices, que el sistema de freno está hecho para cuando el carro trae de fábrica 285 caballos. Correcto. Ahora tiene 640, que es durísimo. Glory, Friegel, Glen Quiñones, que es el más que corre en Puerto Rico. Mire, si usted se cree que usted corre, yo apuesto mi vida, mi casa, todo lo que tengo al señor Glen Quiñones. Si usted no lo conoce, pregunte por él. No importa el carro que tenga, voy a Glen. Es lo único que te voy a decir. Pero todos ellos, los que les gusta la fiebre, deben estarme envidiando ahora porque de verdad esto es un carrito. Cualquiera puede guiar uno del año, uno nuevo. Pero este del 92 con el guiada en el lado derecho, de verdad que es una experiencia brutal. No, 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 no. Acabo de llegar, la experiencia está bien brutal. Monstruo, tú me agarras la cámara aquí, para yo poder salir de este carro. Vamos a quitarme el cinturón. Espérate. Adiós, verdad, que es que el guía, el guía hay que sacarlo. Espérame. ¡Era, diablo! Estoy viejo ya. Entonces, ¿esto qué uno hace? Uno viene y hace así, como una bagueta, y anda a correr por ahí, como un guía cabrón. Papi, cuando tú andas arqueando y tienes un guía encima, la gente sabe que lo que tú tienes en el parking es una cosa violenta. Así que, gente, yo espero que les haya gustado este video. Déjame saber si tú quieres que yo pruebe más carros que sean locos, ¿entiendes? Ustedes saben que yo hice un video de que me iba a comprar un Ferrari y a la gente le encantó. Hice el video de mi Mustang Fastback del 70 y a la gente le encantó. Hoy estoy haciendo el video con este diablo, que es de 1992, 640 caballos a la goma. Esto es un video para machos. O sea, esto es un video para machos. Bueno, hay dos o tres mujeres que les gustan mucho los carros también. Así que, este carrito está a la venta. Si usted me parezco a Felipe Durán, el de la cámara que vende. Si usted quiere comprarlo, me escribe en el comentario. Y si usted tiene un carro, ¿verdad? Que esté bien loco, que sea distinto. Que usted quiere que yo grabe un video en el carro para probarlo y para dar una vuelta. Me escribí aquí y nos inventamos algo. Así que, papis. ¡Marco! Gracias, papi. Di algo, di algo, di algo. ¿Tú te sabes decir Sabra Baribri? Sabra Baribri. Nos vemos en el próximo video. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!